Una línea acá, 400, 400, y ahí está. Listo. A ver si ya puedo aparecer. Y nuestra región universal, déjala poner. Entonces, vamos a hacer que la bolita rebote apartada desde eso. Entonces, de 400 y la bolita va a ser de 40 por 40. 20 por 20, 30 por 30, 40 por 40. 40 por 40. ¿Listos? Y aquí vas a entrar. Segundo, vamos a hacer que eso rebote. Pero entonces ahí es donde viene la cosa. Revolviendo todo esto, a nuestros orígenes, tenemos que una bolita. Si la bolita va así, de hecho, ¿cómo se vuelve? Derecho. Derecho. ¿Cierto? Pero si la bolita iba así, ¿cómo se vuelve? Derecho. Derecho. Ah, entonces una bolita que tenga esta estrella trayectoria, se devuelve la estrella trayectoria. Y viceversa. Si va derecho, se devuelve derecho. ¿Cierto? Listo. Ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo. Entonces, bueno, vamos a poner nuestros botones. Ahí lo pondríamos con uno solo sí, profe. ¿Cómo? Solo con el pulsador. No, tiene que estar toda la regla de uno por otro. ¿Por qué? Porque yo puedo iniciar hacia cualquier lado. Listo. Entonces, básicamente tenemos que hacer exactamente el mismo ejercicio que hicimos la descolada. Y después, claro, tenemos que tener nuestras flechitas favoritas del radio 20, ¿sí? Del radio 20. Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a trabajar las mismas posiciones que teníamos anteriormente, arriba sería S4, ¿cierto? Sí. ¿Cuántas las diagonales de donde se empiezan a nombrar? ¿Cómo? Las diagonales de donde se empiezan a nombrar? Pues sería S5, S7 y S7. O si quieren, hacen la diagonal, por ejemplo. S4 y la diagonal, entonces, S4 y S1, pues pónganle 4, 1. S4, 1. O sea, S41. ¿Cómo se nombran los planos? ¿Salen más fácil? Cada quien mata sus putas cuando no quiere. ¿Se arregla con el F4? ¿Cómo? ¿Se arregla con el F4? 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 Si Pepito va para arriba y Laura para el lado, pues no se tarea, bueno, no sé quién va. Bueno, el problema es que después de un tiempo, cuando estemos haciendo esto de acá, tenemos que acordarnos que ello hay. Y acordarse, todo eso es complejo. ¿Listo? Entonces, si, pongo en estos pinceles, cambios de color, dónde están, variales, cambios de color, como el F4. Ah bueno, también ustedes pueden hacer esto En cambios de colores Ustedes pueden cambiar el color del mar Por ejemplo, yo quiero que se vuelva rojo Para que cambie el color Pues cambié también el color, pero también puede cambiar el color del mar ¿Listos? Ya vamos a poner los mismos para los otros Entonces aquí esto Listo, ahí ya tenemos toda nuestra cuadrícula Vamos a nuestras flechitas ¡Hum, hum!